Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos a este video. Mi nombre es Lupita Ríos y gracias por estar aquí conmigo el día de hoy. El día de hoy les voy a estar compartiendo un makeover. Vamos a estar transformando, me van a estar acompañando el día de hoy a darle un nuevo look a lo que es este departamento. Como saben, en ocasiones vamos y nos quedamos allá. Y tenía unos colores muy coloridos y como que estaba lista ya para cambiarle los colores y hacerlo más, no sé, más sobrio, más maduro, si se puede decir. La verdad quedé encantada con el resultado. Por lo pronto me está gustando. Les voy a tratar de dejar links abajo en la descripción. Quería hacer al principio de cada cuarto, cada habitación, pero la verdad se me hace mucho mejor hacerlo todo en un solo video. En menos de 48 horas hice todo esto, no lo puedo creer conmigo misma. Se logró. Quedó muy bonito. Estoy encantada. No sé, siento que se respira diferente ahí. No tienen una idea cómo me sentí ese día que terminamos. Ojalá y les guste y obtengan ideas de este video. Si les sirve, encantada la vida. No se olviden comentar, darnos un like y compartir el video. Si les gustó a alguien, compártanlo, compártanlo, porque fue mucho trabajo, pero se logró y estoy muy orgullosa de este video. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Vamos a meter los otros sillones, pero quisiera... Este tapete está muy chiquito, pero he visto fotos que queda por encima, como así bien chiquito nomás. A ver, vamos a meter los otros sillones. ¿Está cute? ¿Esto se debe de plancharlo? No sé. Pero vamos a mover la mesa, ¿no les sé? Sí, no. Estas son las cortinas que vamos a cambiar. Vamos a poner estas en lugar de estas y a ver si se ve más diferente. Y esa pared la vamos a cambiar de color. Un gris oscuro y no sé si vamos a dejar esta planta o aquella. Yo creo esta. ¿Sí? ¿Ya no te gustó ese azul? Pero pues es que todo estaba combinado. Pues sí, ahora esos cuadros los voy a hacer día igual, para que combinen blanco y negro. Porque iba a comprar unos, pero no quiero comprar casi cosas, quiero usar lo que ya tengo. Dice Daniel que él me va a ayudar a subir estas. ¿Por qué está pasando eso? No, no voy. A ver, Rika, corre el agua. ¿Por qué está pasando eso? ¿Por qué las pusimos al revés? Ya sé que lo metimos todo Sí, pero este entra hasta adentro ¿Tú mueres, no? No te caes En lugar de pa' correr Ay, no Nos despedorramos ¿O cómo se dice? Nos ayudó a un señor Es que la abrí para ver Cómo la voy a quitar para lavarlas ¿Se da? Las fundas Y eso lo voy a limpiar Tiraron yogur allá a los niños Pero sí está más fregones estos que los otros El otro nomás será De adorno, pero este sí Cómodo Todas, Lailin, vente, ayúdame Vamos a hacer un DIY con esas pinturas ¿Dónde vas? ¿Quieres atrás o ahí en la mesa? Déjala gruesita, no le hace Déjalo gruesito para que se Se tape Son azules con dorado Pero como vamos a cambiar la decoración No quiero comprar nuevos Así que gastar lo menos que se pueda Bueno, muchachos Vamos a prepararnos Para pintar la pared La verdad Tenía miedo a empezar Porque dije Cuando comience todo esto Va a ser un despapalle Pero no le hace Eran más mis ganas De ver Y este Tener los resultados finales La verdad No estaba segura Qué color quería Estuve informándome Informándome Viendo en internet Colores Que le podían ir A los sillones A cómo estaba la carpeta La verdad Me hubiera gustado Dijo Daniel Pintar todo el departamento Las otras paredes de blanco Por el momento No Pero ojalá Que más adelante Lo pueda hacer Por lo pronto Vamos a darle Un ligero cambio Que va a ser La gran diferencia El acabado De la pintura Es Cáscara de huevo Entonces No es Brillosa Y tampoco es mate A lo mejor Voy a ocupar Darle una segunda Pero para hacer La primera pasada Está Súper bien Les quiero decir Con la mano En el corazón Que la pintura Que elijas Tiene mucho Muchísimo que ver En la cobertura Que vas a obtener Y en qué tan rápido Vas a pintar Tu pared Lo que quieras Si quieres cubrir Un nuevo color En este caso Fue muy fácil Cubrir el oscuro Y siento que Fue por la pintura Les voy a dejar La información Abajo en la descripción Muy buena pintura La verdad No se escurre Ni nada Es mucho más fácil De lo que pensé Que no que pensara Que iba a ser difícil Un poquito A la cámara Pero Me está encantando Se ve Súper bien ¿Por qué oyes? Puedo decir que le di Como dos pasadas Casi tres A ciertas partes Y no se me Chorrió en lo absoluto Secó bien rápido Y me gustó Mucho el color Me encantó Se ve tan padre Ya nomás Falta que Seque Unos pedazos Para ver Como si le hace falta En algún lugar Hola Hola Vamos a acomodar Los sillones Hola Me van a creer Que ya en dos horas Estaba completamente Seca la pared Así que decidí Acomodar el sillón Limpié las manchas Que tenía Lavé todas las fundas De los sillones Y de las almohadas Quitamos absolutamente Todo Estuve más o menos Centrando ahí Mi idea De dónde quería El sillón No sabía Si acomodar El otro Del otro lado Pero creo que De esta forma Se ve visualmente Mejor Se ve Cuando entras Más La imagen De toda la sala Siento que Cuando decoro algo Me gusta Hacerlo de esa forma Que Tenga un enfoque A un solo lugar Que te llame la atención En este caso Saben que Estos sillones Los teníamos En la otra casa Nos los trajimos Para aquí Creo que a lo mejor Si haría falta Una No sé Una mesita de noche Pero más adelante Por lo pronto Solamente quería Reutilizar cosas Que ya tenemos Como es en el caso De esta alfombra No sé por qué razón La ordené Demasiado chiquita Y no me servía Para ningún lugar En la otra casa Y dije Le voy a aclarar A ver aquí Cómo se ve Y van a creer Que ya había visto Unas fotos Que se miraba así Y si quedó Me gustó O sea La alfombra chiquita Ok Ya quedó blanco El cuadro Voy a intentar Hacer Este O esta O esta No sé Es que no se marrime La niña aquí Porque Pero si no Si no te agachas No te puedes ver ¿Sabes qué más? Mira aquí No te agachas 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 ¿Por qué lo usas No te agachas ¡Has perdido a las personas de Hollywood! Y a mi no, Dailin hacerme bullying que está bien frente a mi mona. Que no tiene pesques, que está narizón. ¿Qué hice? ¡Ese soy yo aquí! ¡Sí, los pelos! ¡Lailin, ven! ¡He has a big forehead! ¡Ahorita voy a dibujar a la Tiki! ¡Nailin! ¡Ay no! ¡Me quedo con el tiki! ¿Qué? ¿No? ¡No! ¿Qué? ¿No te gusta? ¡No te gusta! ¡No te gusta! ¡Me quedo con el abro! ¡Y suponete que está bien como Skrash! ¿No te gusta a mi monopo? ¡Eso a mi me gusta! ¿Eh? ¡Por el tiki! ¿Qué pasó? ¡Que la di sin pa! ¡Ay no me dije! ¿Eh? ¡Era yo! ¿Con un molde? ¡No! ¡Era yo! ¿Vieron una foto o qué? ¡Sí! ¿Te gusta? ¿Sí te gusta? ¡Sí te gusta! ¿Qué? ¡Dialgo! ¡Susper! ¡Mami lo hizo! ¡Mami lo hizo! ¿Qué? ¡Es arte! ¿Sí es arte? ¿Te gusta? ¿Para dejarlo ahí o no? ¡Sí! ¿Quién fue? Miren acabo de hacer este y ese sí me gusta Ahora ¿Qué es eso? No sé Pero Voy a borrar este ¿Saben que lo colgué y está chorreando? Y dice Adelín que se ve bonito Y este le puse pintura arriba Blanca Si se ve textura se ve mucho más Bonito en mi opinión Cuando queda así como la textura Este A ver cómo se hacen las rayas aquellas Y pues Este hasta mañana Ya que se seque Obvio me estaban haciendo bullying Iba a cambiar No pero qué risa nos aventamos Con mis caras Las dos caras de Ana ¿No? Sí ahí va quedando El chorreadero Se ve bonito Me gusta esta parte de De la pintada Como que se ve mal Y bien a la vez Como no sé Como que así es Para un resultado final Que nos guste Y que se vea más atractivo Visualmente Que te llame la atención Estar viendo Y decir que hay aquí Siento que los detalles Son una parte muy importante De cómo se termina Y cómo se ve todo junto En la decoración Como ven Decidí poner estos detallitos Aquí La verdad no tenía casi cosas Decoraciones aquí en el departamento Y quise ir por este estilo Puse plantitas Este que va a servirse Para dar un poco de olor Aroma Elegí el color negro Porque va con Las demás cositas Que estuve agregando En la casa No lo podía abrir Es de Walmart Y estaba viendo Que ni siquiera Pensé Nada más vi el negro Y dije este Lo estuve colocando aquí Para darle un poco de color Y una que otra De estas suculentas Aquí Una planta Que está más grandecita Que me gustó ahí Para ponerla ahí colgadita Me encanta Se ve muy bonito Siento que le da Un detallito ahí Ese A esa esquina Del otro lado Era obligación Poner una planta Pero no sabía Si esta O la otra La verdad Estaba indecisa Y dejé la mayor La mayor La grandota Vieron como me gustó El centro de mesa Lo que puse En la mesita aquí Me encantó Que quiero replicarlo Allí en mi casa Y este fue el resultado final Al final Como pueden ver Los cuadros Quedaron bonitos Parece que hasta los compré Agregue estos Cojines A negros Y la planta Les digo Elegí esa Que tenía como El tono de madera Porque estaba Bastante amplia Y no sé Siento que le da Algo extra A la sala Y va con La mesita de madera También Este Los toques de negro Me gustó Mucho El cambio De las cortinas El palo de las cortinas Y ahí esa luz No sé Siento que A lo mejor Agregaría Una mesita Como para poner El café Entre los dos sillones Y sería Todo No quiero recargar Tanto Porque es un espacio Pues no está tan chiquito Pero Para qué llenarlo De tantos muebles Creo que Esta parte Fue mi favorita Me encanta Cómo se ve eso A los niños A mí les encanta Porque se la han pasado Jugando con esas pelotillas Pero de ahí en más Encantada De cómo quedó Díganme Les gustó Si esperaban ese Cambio En la sala La verdad Encantada Ahora Vamos para el cuarto De las lavadoras Voy a ver Más ojos ¿No queda? Ahora para el cuarto De la El closet Más bien De las lavadoras Quería que fuera cohesivo Que se viera La sala Que se viera Que es un mismo tema Vamos Elegí el mismo color De la pintura Y dije Voy a pintar La pared Pero Al final de cuentas También el techo El techo También lo estuve Pintando del mismo color Siento que a lo mejor Le dio profundidad Dijo Daniel Que se hizo Sentir como Más pequeño El closet El de las lavadoras Pero siento que Llamó mucho más La atención Cuando lo abres Se ve más interesante Y si me gustó Me arrepiento De verlo pintado Claro que no Siento que le dio Mucho carácter A ese closet Aunque es pequeño Siento que le dio Importancia Y siento que tenemos En ocasiones Así partes En nuestra casa Que son pequeñas Y no le ponemos La atención adecuada Y se hacen Menos interesantes No No porque algo Sea pequeño Quiere decir Que es menos interesante Así que Siento que se vio Muy bonito El closet Se vio interesante Le dio más carácter Van a ver Que hermoso Queda al final Del video Bueno Más adelante Daniel me puso Eso ya Compré Este Cuadro También Pero Le digo A Daniel Que arriba Quedaría bien Pero Como Un modo Que aquí Pero como No Voy a poner Unas canastas Allá arriba Entonces No va a haber Espacio Aquí Mi idea Principal Era poner Unas canastas Más pequeñas Como para Poderlas agarrar Pero debido A que no tengo Tanto espacio Aquí en la casa Las canastas Grandes Me van Muy bien Perfecto Porque así Puedo guardar No sé Ropa Limpia O ropa Hasta sucia Ahí mismo Que no lo haría Porque pues está cerca De la cocina O como sábanas O algo Y puedes Guardarlo Arriba ahí Y utilizar Todo ese espacio Se me hizo muy bien Ahora Puedes usar Los jabones Y todas las cositas Que utilizas Que son necesarias Para lavar Como decoración También Otra cosa Muchachas No vayan a pensar Que porque Tenemos lavadoras Viejitas Se ve feo Nuestro closet De las lavadoras No Como aquí Es un gran ejemplo Que las lavadoras Que tengo aquí La lavadora Y la secadora Son viejitas Y no son Ni del mismo Color exactamente Así que De todos modos Se vio bonito En mi opinión Puse las canastas Arriba Y ahí está Perfecto Para guardar Lo que tú necesites Si quieres Guardar ropa Cobijas Toallas Este Extra productos Toallas Servituallas Saben de los rollos Ahí cabe El letrero Creo que quedó Bien ahí Porque más arriba Pues no se hubiera visto Y acá afuera Pues tampoco Siento que Todo se une Este A lo mejor Esas Hubieran sido Mejor pintadas negras O un shelf De madera Pero les quiero compartir Que esta es una opción Más barata Estos shelves Son más baratos Están macizos También Así que Peor estaba Son pequeños detalles Que podemos ir agregando Es más Hasta las toallas Dobladitas Muchachas Hace que se vea Bonito En esta cajita Compré dos Pero Solamente voy a poner una Ahí puedes guardar Cosas Este Tus jabones Toallitas Calcetines Perdidos Y se ve bonito Y Como yo Esta lavadora Es así Pues no puedo Poner decoración ahí Porque Se tiene que abrir Y cerrar ¿No? Este Muchachas No combinan Pero ignoren eso Están viejitas Pero quiero mostrarles Que a pesar de que Estén viejitas Nuestras lavadoras Y nuestras secadoras Se ve bonito Se ve hermoso Esta idea de pintar El closet Por dentro Se me hizo Súper bien He visto Que ponen plantitas Y Aunque sea un closet Muchachas Es Bonito Tener ahí Cositas Que se vean Bonitas Que cuando lo abres Digas Que te den ganas De doblar la ropa ¿No? Miren Estos son los Mason jars Este Pueden comprar En las tiendas De segunda Busquen ahí Frasquitos Cositas Donde podemos Echar cositas Así No No salen Caras Si las encuentras En la tienda De segunda Y Pues Se ve bonito Y sirve De decoración ¿Qué tal? ¿Qué tal El resultado final? Ven que El closet Pintado De este color Le dio Mucha más Atención Como Se ve De todos modos El tamaño No le cambió En lo absoluto Llené el espacio De arriba De las lavadoras Con cosas Que voy a estar Necesitando Y usando Que me van A ayudar Me hubiera gustado A lo mejor Una repisa De madera Pero por lo pronto Les digo Era lo que había No quería gastar Tanto Y fue Lo que Se pudo Porque esas repisas Si están Caritas Pero no importa Si tienes una De así Miren La pintura Del dueño Se ve así También Lo vamos A cambiar Y como les había Mencionado La transformación Es completa En todo El departamento Así que También El baño No nos podía Faltar También Lo teníamos Que hacer Este Dije Voy a pintar La pared También Quitar Ese azul Porque ya No va A combinar Con todo Lo demás Y Voila Me encantó El resultado Muchachas Completamente Algo Que puedo Decirles De mi Experiencia Es de que Si la pared Tiene textura Como en este Caso La pared Del baño Tenía algo De textura Y cuando Apliqué La pintura Azul La primera Vez Se hizo Pues ver Más Notoria La textura De la pared Así que Utiliza Una pintura Que sea Mate Como en este Caso Les digo Que estaba Usando Una Que se Es Terminado Eggshell Y quedó Muy bien No No se Ve tan Imperfecta La pared Con esa Terminación Voy a Cambiar La cortina Por Esta Esta Y Voy a Poner Los Ganchos Estos Negros Negros A ver A ver Qué tal Buenísima Abriendo Todo esto Mira Así Ahora Para el baño Les decía Que simplemente Iba a cambiar La cortina De arriba La de abajo La voy a dejar Igual Porque lo único Que quiero Es agregar Un poco De negro Para que combine Con el resto De las cosas Siento que ya fuera Negro O gris Estaba muy bien No encontré Otro estilo De cortinas Esta fue La más Acercada Al estilo Que quería Yo quería De pronto Algo que fuera Más dramático Más llamativo Pero fue lo que encontré Y pues está bien Al final Si me gustó El resultado Daniel me ayudó A cambiar La cortina Andaba de acomedido Así que Gracias En lo que yo Estaba grabándolo Les digo Que la pintura Secó muy rápido Así que Pude hacer Rápidamente Cambiar Las cosas Este Ahí lo quise Volver a poner Porque me gusta Cómo se ve Este yo creo Lo compré En Ross Hace tiempo Vamos A decorar Con cosas Que se necesitan Como Los copones Este No sé si lo quiero Aquí O que Ya esto Lo guardamos Por ejemplo Aquí Estos perfumes El room spray ¿Dónde lo pondré? Otro perfume Voy a poner Voy a poner Este florero verde ¿Está muy grande? O de este lado ¿No? Mejor Por colores Me gusta Ponerlas En rollito Pero no sé Cuántas Voy a poner Pobre de mí Yo pensé Que esas toallas Negras Las iba a utilizar En el mueblecito De atrás Pero no me gustó Cómo se miraba El negro Directamente Con eso Así que Quise Darle Un color De contraste A la otra pared Así que Fue lo que hice ¿Qué pondré ahí? ¿Si este? Listo No puse tapetes Porque Últimamente Me he usado más Sin tapetes Siento que es más limpio Porque puedes Limpiar más Rápido Este Así quedó Puse eso mismo Porque Combina Con lo demás Que he estado poniendo Este Cambié la planta Siento que el color De la pared Luce Mejor La lámpara Dorada El espejo Dorado Eso Combina con eso Negro Las toallas Negras Yo nomás Planché Mi cortina Y me puse A grabarles Lo negro De arriba Lo de otro toque Me gustaría A lo mejor Un cuadrito Ahí ¿Verdad? Sí Muy buena idea Muchachas Sí me gustó Siento que Aunque está pequeño El baño Llamas la atención Y se ve padre Y los colores Quedan bien Y ahora ¿Cómo ven el resultado final? Agregue Una que otra cosita Pero siento que al final De cuentas Era el mismo tema Mismo vibe Una cosa iba con la otra Las toallas blancas Siempre Y por los siglos De los siglos Amén Se verán Más Limpias Más Elegantes El color blanco Siempre Siempre Entonces Quise mejor Dejar el blanco Ahí Se ve elegante Y el negro Ponerlo del otro lado Cambié ahí Esta Esta repisita Y puse la negra Para que combine más Siento que se ve El baño Como maduro Como No sé Un estilo más Podría decir Que hasta unisex Como no es Directamente De estilo Para una mujer O para un hombre No sé si me explico Y siento que así Es mi estilo En general Últimamente Quiero Que se vea Así Ahora Para esta habitación Es la De huéspedes O la de los niños Cuando estamos aquí Los niños Ahí se quedan A dormir Y andaba yo De loquilla Nomás Hablando por teléfono Echando chisme Ya saben Y pues dije Voy a poner a pintar La pared de una vez Y Daniel Como ya es tarde Y yo No ahorita De volada la acabo Pues sí Creo que tardé Cerca de dos horas Y cachito Pintando la pared Y hablando por teléfono No puedo creerlo Y completamente O sea Ya el otro día Ya solamente fue Para decorar Este Soy bien intensa Cuando se trata De pintar Me encanta Pintar Como pueden ver Soy la mejor Pintadora del mundo No ocupo Ni cinta Así de intensa Soy Ya quería acabar La verdad Porque al otro día Nos íbamos a Regresar a nuestra casa Y dije Tengo que acabar El cuarto Porque si no No voy a estar Tranquila Así que me puse Y lo terminé Obviamente Si se preguntan Que si me dolieron Las manos Claro que sí Al otro día Sentía como Engarrotada Si conocen Esa palabra Sentía engarrotada Mi mano Pero valió la pena Claro que sí Se vio hermoso Todo junto A lo mejor No se puede mejor A lo mejor sí Pero utilicé Cosas que ya tenía Que quería reutilizar Que le di la vuelta Algunas otras cositas Y otras que sí Compré Oh, cocina Vamos a poner Hasta aquí No, yo ocupo Closet Esto de este lado Yo creo Las negras Aquí ¿Tienes hambre? Ahorita ¿Qué más falta? Oigan La verdad No estaba segura Si las cortinas blancas Con negro Me gustaban Pero creo que Al final Se vio bien Aunque No era una De mis opciones Pero como ya venían juntas Pues así las dejé Como se ve esto ¿Qué qué? Voy a poner Otro cuadro De este lado Tan, 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 tan No, llegó hasta el suelo Oye Es Bien parecido El color Según Bueno Uno que ocupa lentes ¿No? Ah ¿Qué es? Un clavito Y Vamos a poner No sé No sé dónde quiero Esa silla Si de este lado O de aquel lado Yo creo De este lado Allá Como Como en la otra esquina Voy a poner Las paredes De nada Voy a ir a la cocina A ver Tiki Una naranja Se miraba mejor Bueno Bueno la verdad Si creo que me faltan Algunos muebles Aquí Pero saben Esta es nuestra Segunda casa Se puede decir Así que No es como que La tengo Al 100% Terminada Si me faltan Unas mesitas De noche Pero les digo Estoy haciendo Lo que puedo Con lo que tengo Esta es Si yo No lo quería Ya más En la sala Así que lo puse Ahí Y sirve A ayuda La otra Una mesita Ya en el otro lado Trate de reutilizar Decoraciones Que ya tenía Para esta habitación La planta Aquí se quedó Las sábanas Otra vez No quería comprar Quería reutilizar Porque esa es la idea De estos videos Que también ustedes Hagan lo que pueden Con lo que tienen Que no crean Que nomás es comprar Desde que Comencé yo Mis videos en YouTube Esa fue la idea Y hacer lo que se puede Con lo que tenemos A la mano Sacar el provecho Así que ojalá Y le sirva de algo Este video Y traten de acomodar Las cosas Como ustedes puedan Y como Les guste Y tengan idea Muchísimas gracias Por ver Y nos vemos En el próximo video Muchachas De verdad Denle like Compartan este video Fue demasiado Demasiado trabajo Espero y les guste Hasta luego